Un método para relacionar las características de las especies con las variables ambientales en las que éstas se desarrollan es por medio de las pruebas que se llaman el problema de la cuarta esquina y también el método de ordenación RLQ. Esto se basa en tener una matriz de especies por localidades o muestras en la cual tenemos datos de su presencia-ausencia o bien datos de su abundancia. A esta matriz se le va a llamar L. Para cada especie podemos tener también una serie de características morfológicas o de comportamiento así como de hábitos de vida que podemos asociar a cada una de ellas y que dictan un poco cómo se desenvuelven en el medio en el cual habitan. A esta matriz le podemos llamar Q y por lo general se hace en los estudios ecológicos toma de datos ambientales de los posibles gradientes en que habitan las especies o también podrían ser datos de sustancias que actúen como contaminantes en una zona o bien podría ser otro grupo de organismos que habite ahí que sea de un gremio trófico diferente que podría estar imponiendo algún tipo de condición sobre las especies de la matriz L. A esta matriz que son en realidad características externas a las especies que pueden influirles y que tiene que ver más con su entorno es a la que se le llama R. Entonces la pregunta del problema de la cuarta esquina es cómo las características biológicas de las especies que se hicieron en el muestreo, la toma de su abundancia o presencia y ausencia, cómo esas características están relacionadas con el medio en que se desenvuelven. Lo que crea una matriz que tenemos que estimar que es la matriz D o matriz X. Entonces en los diferentes textos se puede encontrar esa denominación, en otros se les llama a estas matrices A, B, C y D. Pero la idea es la misma, encontrar cómo esta relación se da entre las características funcionales de las especies con el ambiente en que se desarrollan. Y no es simplemente tener eso y una sumatoria de sus abundancias y ver qué ocurrió, sino que acá se hace un tipo de ponderación referente a la cantidad de especies que van a tener cada uno de esos modos de vida y la abundancia que tienen las diferentes especies dentro de cada uno de esos modos de vida. Debido a que una especie muy dominante podría tener un solo modo de vida, mientras que un grupo menos dominante podría tener varias especies. Para ejemplificar esto vamos a iniciar con un ejemplo del problema de la cuarta esquina, que esto ya entra en el campo de lo que se conoce como ecología funcional. Entonces acá el objetivo, como mencioné, es ver la relación de las cualidades de las especies con las variables ambientales. Para esto los datos que vamos a tener van a salir como las formas de vida en las filas y las características ambientales en las columnas. Y los gráficos que vamos a realizar que resumen los resultados muestran las asociaciones positivas o correlaciones positivas en color rojo y mientras las negativas van a salir en color azul. Ahora lo vamos a ver porque se hace un diagrama de cuadros donde se muestran esos colores. Esto se puede resolver con el paquete que se llama AD4, que tiene una serie de comandos para métodos multivariables y modelos, incluidos este. Y es muy similar también a las rutinas que hace Vegan. Hay que crear un objeto que tiene características de las tres matrices que conocemos. La de especies por muestra, la de variables ambientales por muestras y la de las especies por sus cualidades. Muchas veces para tener la matriz de cualidades de las especies se necesita revisar la literatura para asignarles características conocidas o bien que son de algún género similar o familia. Depende del grado de taxonomía en el que se encuentre cada grupo. Pero otros tipos de características que se pueden meter no necesariamente tienen que ser cualitativas. Pueden ser biomasa de las especies, el tamaño de las especies, mediciones morfológicas. Entonces el análisis también permite meter ese tipo, mientras que las cualitativas podrían ser el modo de vida, si posee un tipo de reproducción o no. Por lo tanto brinda un gran abanico de posibilidades para poder hacer asociaciones entre la diferente información que tenemos del medio ambiente. Lo primero aquí es cargar la matriz de las especies, que para este ejemplo le puse especies para que sea más claro. Y esta matriz hay que tenerla en este formato, donde tenemos una columna con el número de la estación o muestra y el nombre de las especies de forma numérica. Y aquí se le da que los títulos son verdaderos y que utilice la primer columna como nombres de las filas. Y nuestra matriz cargada se va a ver de esta manera. Aquí le damos a touch especies, que era el nombre de la matriz. Lo siguiente es cargar una matriz de datos ambientales. En este caso se le puso el nombre ambiente. Y lo mismo, acá tenemos que darle que el título es verdadero y que use la primer columna como nombres de las filas. Aquí podemos ver, por ejemplo, hay un dato ambiental que es la posición geográfica en la localidad donde se tomaron las muestras donde estaban ubicadas las diferentes especies. Que este es un factor que tiene cuatro niveles. Después aquí hay un dato de profundidad donde vivían las especies. Después tipos de sedimentos, materia orgánica, color del sustrato, cantidad de los intersticios, compactación del sedimento, etc. Una serie de características numéricas del medio ambiente. En este caso, esta matriz está estandarizada, previamente estandarizada. Pero lo importante acá es que puede presentar tanto características del tipo factor cualitativo a variables cuantitativas continuas. Y la última matriz que tenemos que cargar es la de cualidades de las especies. Y acá tenemos el título verdadero. La primera columna es el nombre de las filas y esta lo que nos presenta es los hábitos de vida en una sola columna, aunque aquí en esta matriz también se podrían tener varias columnas y tenemos más características que queremos estudiar. En este ejemplo sencillo lo vamos a hacer con una sola columna. Entonces acá se presenta el gremio de alimentación de cada uno de las especies. Por ejemplo, la especie 1 se alimenta por filtración. Tenemos varios omnibros, césiles, después varias especies que se comportan como depredadores, filtradores, etc. Ahí podemos ver los diferentes tipos para cada una de las especies. Pero como mencioné, podríamos tener más columnas si tenemos otros tipos de características como el tamaño, la biomasa, etc. Y también pueden ser mezcla de características cualitativas con cuantitativas. Entonces ahora lo que ocupamos es hacer un objeto que tenga estas tres matrices en un solo documento, que le vamos a poner ecosistema. Ecosistema igual y hacemos una lista. Y acá le ponemos cómo se va a llamar en el objeto y llamamos la matriz que estamos cargando. Yo le voy a poner los mismos nombres para que sea también más fácil. Pero si los archivos tenían otro nombre, acá se le puede especificar cómo se van a llamar en esa lista. Y acá podemos ya simplemente ver cómo están estos datos descargados en un solo objeto. En este tipo de modelos vamos a tener varias opciones. Se han desarrollado seis modelos que se pueden probar por medio de permutaciones. Y entonces, básicamente, la lógica es que previamente uno debería pensar cómo funciona el ecosistema que queremos estudiar. Estas relaciones que estamos buscando y escoger uno de los seis modelos para probar si nuestros datos son significativos o no ante estos. Por ejemplo, el modelo 1 lo que nos indica es control ambiental sobre especies individuales. Y esto sería que las especies, una vez que llegan a un sitio, buscan el óptimo donde desarrollarse. En este modelo, los gradientes ambientales van a ejercer presión selectiva sobre dónde o no pueden vivir las especies. Y básicamente, el método de permutación lo que va a hacer es mover las abundancias observadas entre las localidades dentro de cada especie para ver si el patrón que se observó no es solapado por esa distribución que se crea por medio de las permutaciones, esos patrones que se crean por medio de las permutaciones. A esto es a lo que se le llaman modelos nulos. Entonces, lo que buscamos es ver que nuestras asociaciones sean significativas respecto a todas las posibilidades que generan las permutaciones con estos mismos datos. Una segunda hipótesis puede ser lo que se llama el control ambiental sobre ensambles de especies. No actúan los gradientes ambientales sobre las especies de forma individual, sino que son seleccionados grupos enteros de especies para vivir en zonas que dependen de esas características ambientales donde se puede o no desarrollar esos grupos. Entonces, el medio me está seleccionando más los ensambles que a las especies individualmente. Que esto tiene que ver un poco con una teoría ecológica clásica que establecía Clemens contra la que establecía Gleason y Whitaker con las comunidades de plantas. Donde Clemens tenía una postura más parecida a este modelo 2 y los otros autores una postura más parecida con el modelo 1 donde las especies individualmente tienen que intentar persistir en el ambiente. Después está el método 3, la hipótesis 3 que uno podría probar si los datos siguen ese modelo que es la lotería por espacios. Y entonces, simplemente acá nos indica que la especie que llegue primero es la que se puede quedar con el ambiente. En esta, cualquier especie tendría la posibilidad de ubicarse en las localidades y simplemente lo que determina su presencia o ausencia es el tiempo en que llegó a ese ambiente. Y esta es más aplicable por ejemplo para organismos donde tienen que colonizar espacios. Y esto va a depender entonces del momento en que se dé la apertura del espacio que podría estar por coincidencia o no con el momento en que se da la reproducción de una especie. Por lo tanto se da de una forma más azaroso. El modelo 4 nos habla también de la distribución de las especies entre los sitios y acá nos indica que estas especies se van a desenvolver de una forma o otra dependiendo de sus características técnicas tales como adaptaciones. Aquí podríamos pensar en especies en un gradiente altitudinal y algunas especies van a tener pues una distribución con mayor abundancia a las zonas bajas mientras que otras podrían tenerlo hacia las zonas altas y otras a la mitad de la altitud. Y eso estaría dado por qué adaptaciones cuentan para soportar por ejemplo el frío o la radiación. Por lo tanto el patrón observable responde a esas adaptaciones para vivir en ese tipo de ambientes y este sería significativamente diferente que cambiar las especies de su posición donde podríamos encontrar patrones de distribución independientes de sus características anatómicas. Según el modelo 4 las especies las encontraríamos ubicadas en zonas debido a su historia evolutiva y el modelo 5 básicamente lo que hace es una mezcla del modelo 2 y el modelo 4 donde la distribución de ciertas especies podría estar dada por sus adaptaciones mientras que la distribución de ciertos ensambles está impuesta porque el ambiente les permite estar ahí o no donde el ambiente selecciona grupos de especies y existe un modelo 6 que es más restrictivo donde nos indica que las especies se ubican en zonas debido a sus adaptaciones y a la imposición que el medio ambiente haga sobre estas. Entonces como mencioné uno debería tener más o menos una idea de cómo funciona el ambiente y plantearse alguna de estos 6 modelos y probar contra los datos alguna de estas 6 hipótesis que se quiera que se quiera ver aquí en este ejemplo yo voy a correr las 6 para el mismo set de datos para ejemplificar un poco cómo se ve y entonces el modelo 1 lo que nos decía era que las especies buscan su óptimo buscan ubicarse en la zona del gradiente donde individualmente les conviene estar y esto se le damos un nombre voy a ponerle cuarta esquina 1 por el modelo y el comando en la librería ad4 es for corner y abrimos paréntesis y lo que llamamos son las matrices que hicimos de cada uno de las características en el objeto ecosistemas donde teníamos ecosistemas ambiente ecosistemas especies ecosistemas cualidades le decimos el modelo que es el 1 y aquí se le puede mencionar un ajuste en la prueba que va a realizar para la significancia yo le voy a poner que no pero hay otras opciones que se especifican en el manual del programa pero básicamente lo hace para lidiar con muestras pequeñas y aquí vamos a ponerle el número de las permutaciones que va a hacer deberían ser un número 999 o más es lo adecuado aunque dura un rato en la realización cuando ya está listo puede llamarse al modelo y nos va a tirar esta tabla donde vienen los diferentes test que hizo entonces aquí está viendo por ejemplo los que vivían en la posición externa y que consumían algas nos dice la prueba estadística que realizó y así lo va a hacer para las diferentes características la profundidad con los que consumían algas si bajamos más aquí vamos a empezar a ver ya con los carroñeros cómo fue la relación que tuvieron con la posición geográfica en la zona de estudio o con el tipo de arena lo mismo va a hacer para cada una de las características de la especie que queremos ver contra las características ambientales y de esta manera si hubiéramos metido también más columnas hubiera hecho los diferentes test y acá nos tira las probabilidades para cada una de esas relaciones que están en la parte anterior de la tabla en este caso algunas no son significativas bastantes y unas cuantas sí como la 35 si nos devolvemos aquí arriba vamos a ver la fila 35 y nos dice que la simetría que es algo que tiene que ver con el tipo de sedimento está asociado con el hábito carroñero de ciertas especies la 46 por ejemplo el tipo de arenas que son de 250 micras que son arenas finas está asociado con la presencia de depositivos móviles y así uno podría analizar la tabla cuantitativamente por las pruebas estadísticas ver cuáles fueron significativas para entender cómo están ubicándose las especies en el sistema esta que es bastante significativa la 92 nos indica que los depredadores está asociado con la zona interna en la localidad de estudio como esas tablas pueden ser bastante amplias lo más fácil también es graficar el modelo que esto nos va a permitir una exploración más sencilla y uno después podría regresar a la tabla para ya ver los valores cuantitativos y de probabilidad de las pruebas entonces lo que vamos a hacer es un una serie de gráficos para los diferentes modelos pero vamos a empezar por este modelo inicial y con el comando plot llamamos el objeto cuarta esquina 1 le ponemos el valor de alfa de la probabilidad que queremos en el test y le decimos la estadística que sería una prueba del tipo D2 que básicamente son pruebas que van a hacernos valores de chi cuadrado para las variables cualitativas y valores de Pearson para las variables cuantitativas y esto nos genera la gráfica para este primer modelo y aquí podemos ver mencionamos que las correlaciones positivas se mostraban en color rojo mientras que las negativas se mostraban en color azul aquí podemos ver que los que se alimentan de algas se benefician de estar en la parte externa del lugar de estudio lo mismo que los que son depredadores a muchas especies no les beneficia estar en la parte intermedia interna de la zona de estudio muestran una relación negativa con esa posición geográfica y aquí podemos después ver otras asociaciones por ejemplo los que consumen algas se benefician de estar en la parte más profunda los que se alimentan de depósitos y son organismos móviles también refieren estar en la parte más profunda mientras que los que consumen depósitos material enterrado prefieren encontrarse en zonas que no son tan profundas y uno podría ir viendo las relaciones con las diferentes variables ambientales que uno puso y ver si cada grupo dependiendo de sus características de hábitos funcionales se ubican de forma positiva o negativa con el gradiente ambiental que está en consideración y como este es el modelo 1 básicamente nos estaría diciendo las zonas donde las especies estarían alcanzando o no su óptimo el modelo 2 era que el ambiente selecciona ensambles como todo un grupo y entonces los comandos son similares nada más le ponemos cuarta esquina 2 para diferenciarlo y lo único que cambiamos es el valor del modelo en lugar de ser modelo 1 le ponemos modelo 2 y ya el comando nos va a calcular esa hipótesis para estos datos y vamos a hacer el gráfico de una vez podríamos también ver la tabla y acá obviamente vamos a tener menos relaciones significativas debido a que el modelo restringe más la cantidad de posibilidades debido a que está seleccionando por grupos de especies aquí solamente nos indica que lo que sería la zona con esta categoría estaría beneficiando a los depositívoros móviles el conjunto de depositívoros que se entierra se beneficia en los sedimentos más finos y ese es el tipo de lectura que se puede hacer con este tipo de análisis ahora el modelo 3 era el que las especies llegaban de forma aleatoria y ocupaban los espacios y acá pues tenemos menos significancia solo podríamos indicar que eso está ocurriendo para ciertos grupos pero como lo mencioné depende del tipo de sistema que uno está estudiando uno debería ver si la hipótesis tiene sentido o no aplicarla para para ese ecosistema el modelo 4 era la distribución de las especies restringidas por sus hábitos o por sus adaptaciones y es un modelo más estricto el modelo 5 nos dice o que están definidas por las características o por el sitio y en este esperaríamos un poco más de relaciones significativas como ocurre y para las especies que no tenemos significancia debido a sus características morfológicas pensaríamos que estas no tienen ningún tipo de beneficio para que las especies se ubiquen o no en ciertos lugares en los gradientes y que otros patrones que no medimos serían los que estarían en juego para establecer por qué están ahí y el modelo 6 también es un poco más restrictivo porque nos impone que la presencia de las especies depende tanto de las características que tienen como de las condiciones ambientales en las que están presentes y en este no encontramos significancia para este juego de datos en el caso de este juego de datos que son especies de sedimentos marinos que son bentónicas y se conoce que básicamente los gradientes ambientales imponen mucho sobre la distribución de las especies el modelo más correcto para estos datos podría haber sido el 1 aunque también el modelo 5 donde podría darse por ciertas características y por la selección de ensambles podría explicar un poco estos datos el modelo 3 como mencioné podría ser muy útil si uno lo que quiere ver es asentamientos de organismos como lo serían larvas que llegan a un sitio o plántulas que están creciendo en un claro y que uno quiera estudiar ese tipo de asociaciones pero para muchas otras especies los modelos de adaptaciones son los que dan significativo y entonces básicamente lo que vamos a tener es ejemplos de especies con sus hábitos alimenticios el tipo de ambiente en el que habitan y se van a hacer pruebas de chico-adraba asociación o correlación de Pearson para hacer ese tipo de test este es un ejemplo donde las características del ambiente más bien eran alteración por construcción industria o plantaciones y ver el tipo de hábito alimenticio que era beneficiado con cada una de este tipo de alteraciones del medio en este caso para aves el otro análisis que se puede realizar es el RLQ que es el método de ordenación que se basa en la cuarta esquina es una extensión y este va a estudiar lo que sería la covarianza entre las cualidades de las especies y las variables ambientales mediadas por la abundancia de las especies de igual forma con la librería AD4 cargamos las mismas matrices que teníamos del ejemplo anterior y con esas matrices cargadas creamos el objeto de ecosistema donde tenemos los datos biológicos datos de características datos ambientales ya para hacer el RLQ lo que vamos a hacer es una ordenación de cada matriz hacer un análisis de correspondencias de la matriz biológica que es la matriz L análisis de correspondencias en la librería AD4 se hacen con el comando doody .coa del objeto ecosistema para la matriz de especies y que no nos saque un gráfico de los eigenvalues no nos hace falta para esta parte y este después vemos el gráfico pero básicamente es un análisis de correspondencias después lo otro es hacer un PCA para las variables ambientales y esta es la matriz R entonces le ponemos psar .ecosistemas y aquí hacemos para hacer un PCA es el comando doody killsmith y acá la matriz de ambiente y le decimos que los vectores estén ponderados por los valores del análisis de correspondencia para los sitios y entonces aquí es donde empieza a compensar las otras matrices por la matriz biológica y ahora tenemos que hacer un PCA para las características de las especies que se pondera con los datos del análisis de correspondencias que hicimos antes también entonces aquí el comando es parecido al que habíamos realizado para las características ambientales con con el comando doody killsmith que va a ser un PCA de la matriz Q y acá le decimos que ese sea ponderado por el análisis que habíamos hecho anteriormente aquí hay que ver que en el primer análisis de PCA para las variables ambientales estamos ponderándolo por lo que habíamos hecho en el análisis de correspondencia para los sitios por eso acá dice LW esos serían los resultados para los sitios de las posiciones en el análisis de correspondencias y acá es para las especies por eso dice CW y es por esta razón que este análisis no solamente es tener las abundancias por la característica biológica que estamos tomando y ver en qué sitio era más abundante sino que está compensado dependiendo de cómo fue la cantidad de especies que tenía presente ese grupo y cómo se distribuían entre los sitios y aquí es ya cuando hacemos el análisis en sí del RLQ y el comando es RLQ y llamamos estos tres objetos el PCA de las variables ambientales que era la matriz R el análisis de correspondencias para los datos biológicos que es la matriz L y el PCA para las variables de cualidades de las especies que es la matriz Q y aquí sería cuando graficamos ese análisis aquí nos muestra las localidades cómo estaban ubicadas en en el análisis esta es la similitud de los sitios respecto a las especies que contenían y estas son la similitud que tienen las especies entre sí estos son los códigos solo que están solapados con los de las otras especies que se parecían respecto a al ambiente y acá podemos ver cómo nos resumen los vectores ambientales y esta es la ordenación para los gremios de alimentación entonces este es un gráfico preliminar aquí simplemente vamos a poder verlos por separado si metemos estos comandos por ejemplo ese punto label para la matriz R nos va a dar la relación de las muestras este ese punto label para la matriz Q nos va a dar la relación de las especies ese punto arrow nos va a dar si ponemos R L Q punto ecosistemas L1 nos va a dar los vectores ambientales y lo mismo hacemos pero si le ponemos C1 nos va a dar los vectores para las cualidades de las especies entonces estos comandos son para obtener de nuevo los gráficos si quisiéramos individual de las ordenaciones que hicimos previamente pero lo que nos interesa más que todo es tener la ordenación de cómo las variables funcionales de las especies sus cualidades interaccionan con los vectores ambientales entonces aquí hacemos el R L Q V Plot llamamos S. Arrow Scale R L Q ecosistema y llamamos los vectores ambientales que era L1 y aquí nada más son características del gráfico que le ponemos para que salga más limpio aquí nada más se pone para los diferentes ejes un valor que uno puede buscar para que se grafique mejor el resultado y sobre este vamos a poner los puntos para lo que serían las características de las especies con points comando points y le decimos C1 que serían las características de las especies el tipo de punto que le queremos poner que esté de color negro y aquí nos aparecen los diferentes puntos para las especies y les ponemos el texto con el comando text lo mismo para la cualidad de las especies label los nombres de las filas para ese objeto de cualidad de las especies tipo de letra aquí unos colores y nada más este valor para que salgan a la par de los puntos esto se puede cambiar dependiendo como uno quiera observarlo y entonces ya aquí nosotros podemos hablar más fácilmente hacia dónde se incrementaron los diferentes grupos según las características que nos interesaban y vemos que los depositívoros que se entierran están más ubicados en arena fina mientras que los carruñeros están en arena más gravosa los depredadores están en granos medios estos están todos ubicados con abundancias que incrementan también hacia la zona externa expuesta del ambiente mientras que los depositívoros pues también tienden a aumentar con la posición interna hacia dónde está la posición interna y los omnívoros césiles incrementan con zonas más profundas con arenas finas entonces básicamente se lee igual como un PCA solamente que hay que tener en cuenta que está compensado por las abundancias y la diversidad que tenía cada grupo así si un grupo presentaba una sola especie no va a tener el mismo peso que un grupo que era más diverso o más representado en el ambiente igualmente con la abundancia la abundancia va a influir sobre la representación que tiene cada uno de estos gremios en este caso aquí se puede hacer una sumatoria de la inercia para ver cómo estaba el análisis y nos dice que el primer eje explicaba un 62% y el segundo eje un 18% de la variación de los datos con este comando de inercia punto duty si llamamos el objeto rlq ecosistema nos va a dar cuánto contribuía cada variable a la inercia del sistema y en este caso lo que nos interesa son los valores absolutos y después lo que se puede ver es cómo correlacionaban las variables ambientales con los ejes de la ordenación del gráfico que hicimos y para esto se puede volver a usar lo de la cuarta esquina solo que ahora lo vamos a hacer para los ejes no para las variables en sí y aquí siempre esto va a correr con el modelo tipo 5 o tipo 6 entonces llamamos el comando cuarta esquina punto rlq modelo 5 el tipo de test es para ejes los ejes r y aquí se le hace un ajuste por bonferroni porque el número de muestras es pequeño y esto lo hacemos para ver cuáles de esos vectores ambientales son significativos entonces aquí nos dice cada vector ambiental respecto al respecto al eje x o al eje y que salían q y q2 y la prueba de asociación de correlación de Pearson para las variables cuantitativas y de chi cuadrado para las variables cualitativas y nos tira las probabilidades entonces nos fijamos en las que sean menores de 0.05 y lo mismo hacemos con las cualidades a este le llamamos testq access y lo mismo se hace con el comando forcorner punto rlq pero ahora el test es para los ejes q que son las cualidades vamos a ver cuáles cualidades permanecen significativas respecto a los ejes y entonces esto también pues tira una tabla y nos va a tirar por ejemplo con el eje r1 el x para las algas nos indica que no fue significativo para este carroñero tenemos una tendencia de estar con valor menor que punto 10 lo mismo que para el eje 2 que punto 10 casi punto 5 y también aquí para filtrador en este ejemplo lo ideal sería tener en esta tabla valores significativos en las cualidades depende del nivel de significancia con el que estemos trabajando pero la idea entonces sería al final del gráfico quedarse con la explicación para los vectores que den significativos y para las cualidades que den significativas entonces resumiendo estos gráficos rlq lo que van a hacer es un análisis de correspondencia de la matriz biológica un pca de la matriz de cualidades de las especies ponderada por los coeficientes de las especies del análisis de correspondencias un pca de las variables ambientales ponderado por los coeficientes de los sitios del análisis de correspondencias y de esta manera el rlq busca maximizar la covariancia entre los coeficientes del pca de cualidades con el pca ambiental que es la relación que nos interesa como las cualidades se vinculan con el ambiente este ejemplo que era con plantas aquí podemos ver que en la publicación finalmente indican como cuando las semillas se incrementaban dependiendo del tipo de características que tenían si eran arbustivos o si eran en este caso no eran zacates era cuando se aumentaba la cantidad de semillas y también eran zonas más húmedas donde podían crecer estas plantas mientras que los que eran más zacates crecían hacia las zonas más calientes las zonas es más las zonas